¿Quieres conocer cuáles son las estrategias y proyectos que hacen que Envigado avance en el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes? En Juntos Sumamos para Envigado podrás estar enterado de todo lo que está sucediendo en las diferentes dependencias de la Administración Municipal, uno de los programas de televisión de la Alcaldía de Envigado. Te esperamos este miércoles a las 6 de la tarde, aquí por Tele Envigado.